Ex-presidentes latinoamericanos reunidos en Madrid pidieron al Estado venezolano la liberación del opositor Leopoldo López. Consideraron cruciales las declaraciones del fiscal que lo condenó, quien tras huir de Venezuela confesó haber usado pruebas falsas bajo presión del gobierno. En el encuentro, el padre del dirigente opositor rechazó las acusaciones de que su familia sobornará al fiscal. Llamó a los gobiernos latinoamericanos a que rompan su silencio sobre la situación en Venezuela. Los mandatarios insistieron en denunciar el declive político y económico en Venezuela. Reiteraron la necesidad de que el gobierno venezolano acepte una misión de observación electoral imparcial para los comicios legislativos del 6 de diciembre.